La Municipalidad de Osa está llevando a cabo un proyecto de mejoras en el Parque de Palmar Sur. Como parte, las mismas están realizando trabajos para resaltar las esferas que están ahí. La intención es colocarle un marco de protección y piedra cuarta a su alrededor. El Parque de Palmar Sur frecuentemente es visitado por turistas nacionales e internacionales que se detienen a apreciar las esferas precolombinas y la belleza del lugar. Aquí, por cierto, se realiza con éxito el reconocido Festival de las Esferas, una actividad cultural que proyecta la riqueza arqueológica, natural e histórica del cantón. Aparte de las esferas, se mejoran otras estructuras en este parque.